¡Hey! 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 ¡Vamos a ver, vamos, amigos! ¡Por favor, destino! ¿Este es ok? ¡Por favor, destino! ¡VKM! Estudio de grabación ¡A través de proporciones! ¡Charlie Alfa! ¡Salud! ¡Ritmo, seguido y lección! ¡Ya dijo, ya dijo! ¡Bienvenido! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo dijo, como dijo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y con saborcito! ¡Esta noche, señora! ¡Y a todas las parejitas que se encuentran bailando en la pista! ¡Bienvenido! ¡Hasta la noche, caballeros! ¡Cierro de mujeres! ¡La música en la cadena! ¡El estilo y el sabor! ¡A la gente que nos ha apoyado! ¡Salud! ¡Veco M Estudios! ¡Salud! ¡A la gente que nos ha apoyado! ¡Salud! ¡A la gente que nos ha apoyado! ¡Salud! ¡A la gente que nos ha apoyado! ¡Salud!